¿Dónde estamos Horacio? Para subirlo a la red y me haces el comentario de dónde estamos en este momento y qué es lo que estamos viendo Andola haciendo el comentario que yo estoy grabando en este momento En este momento estamos en Roldanillo Estamos mirando hacia la parte occidental La cordillera occidental Comenzamos a ver entonces el desplazamiento de una nave Inicialmente en círculos concéntricos de colores Comienza entonces a remontarse a través de una nube y en los lados izquierdos comienza a verse el reflejo del sol y comienza también a perfilarse una estela de nube con coloridos similares al arco iris Gracias Horacio Recuerda que la frecuencia a la que estamos manejando hoy 26 de marzo aquí es el rol del anillo, este es el rol del anillo en este momento a las 5 y 37 hora Colombia la frecuencia del encuentro de remanentes cósmicos fiderales anclándose en Colombia el Kundalini sube y la manifestación en el cielo el evento espiritual del gran plan divino dorado manifestándose en Roldanillo Valle mira como se ve por aquí por el lente una belleza que colores, que gama esto y mira la plataforma esta escondidita aquí si ve la linea y ahí pasa una nave mira la linea y ahí está bordeando los rayos que estaba destellando una gama de colores espectacular si justamente llegas vos que vos sos el guardián de este programa que vos sos el el primo del rayo lejano Horacio que regalo que regalo mira que emoción Horacio que 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 ha sido espectacular ¿viste a hablar con don Ramiro o no? no he estado no he ido eso estábamos hablando ahorita con Santiago que ahorita después de que pase todo ah no ahorita que suba los de Argentina ese recorrido lo vamos a hacer todo ese recorrido lo vamos a hacer con ellos porque al subir al subir nuestros hermanos de Argentina vos sabes que en el plano tridimensional se mueven ellos dos ellos dos son seres que están en Argentina que están muy conscientes de su vida de su ser galáctico o sea Estrella que es María Magdalena que es la esposa de Julio ella tiene un programa que se llama Estrella Mensajera entonces está todo el programa de la Federación Galáctica y trabaja mucho con Saluxa de Venus y Julio viene de Pleyas también están muy conscientes muy conscientes ellos lideran en este momento la parte de la galáctica desde Argentina y de todo el programa haciendo discernimiento y entonces al desplazarse en el plano de tercera dimensión aquí se nos están desplazando unos seres muy grandes por los cuales también viene el guardián Samura que es el guardián de Erx un anciano viejito que te habla como él cuando se expresa habla como si se le moviera la caja de dientes y manifesta mucho tiempo para sostener como la salida se escucha así cuando habla como si fuera un ancianito muy antiguo se llama Samura entonces toda esa energía imagínate esa energía esa energía Horacio es Horacio